que queden en lo menos posible. Muy bien, vamos con nuestro invitado de esta noche. Venga, pues vamos a saludar ya a Arturo Álvarez, el nuevo entrenador de Cáceres. Lo vamos a incorporar a la conversación, pero voy a pedirle... No, se nos acaba de ir, pero espero que no se agranda. Ahora lo vamos a tener. Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo andas? Gracias por atender nuestra invitación, para estar esta noche con nosotros aquí en Tirando de Tres. Gracias a vosotros, es un placer volver a estar con vosotros. Gente que dais valor a esta liga Leboro y que siempre se os escucha y se os echa de menos cuando no estamos dentro. Bueno, ¿cómo está siendo este regreso para ti a la Leboro? ¿Coges a un Cáceres en una situación tremendamente complicada? ¿Ya has tenido que jugar el primer partido? ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, con mucha gana, pero también con mucha dificultad para afrontar la realidad de una situación difícil. Tenemos que salir de ella lo antes posible, pero bueno, las dinámicas negativas pues tardan muchísimo en cambiar y estamos en eso, en el proceso tanto mental como técnico como táctico, de intentar que los jugadores olviden esta última travesía y volvamos a ser un equipo competitivo y ganar cuanto antes. Un partido que da mucha más credibilidad al trabajo que estás haciendo. Claro, entiendo que lo que quiere Arturo es tiempo, pero lo que no tiene Cáceres precisamente es tiempo. Exactamente, ahora solo cuentan victorias y en cualquier cancha, en cualquier jornada, en cualquier minuto. Hemos perdido una bala en Alicante, tenemos muchas bajas en ese partido. Ahora vamos a Valladolid, un rival que viene de varias derrotas consecutivas, pero que tiene una gran plantilla. Pero bueno, vamos con toda la ilusión del mundo y a partir de ahí también tenemos un choque trascendental en casa ante el que hablabais ahora mismo, el Tauca Mix Castelló, que serán dos partidos que serán vitales para nosotros. Y tanto. Pablo, Álex. Hola, ¿qué tal Arturo? Bienvenido de nuevo a la Liga. Y bueno, llevas una semana entrenando y lo que te haya dado por analizar en esa semana, ¿qué es lo que tú ahora mismo estás detectando que necesita Cáceres? ¿Necesitáis mejorar posiciones con jugadores? ¿Necesitáis mejorar la confianza de los jugadores que están? ¿Cuál es el dictamen que en esta semana te ha dado tiempo a realizar? Bueno, se necesita un poco de todo. En primer lugar, cambiar las cabezas de ellos, que vienen de una dinámica negativa y poca credibilidad en sus posibilidades. Estamos haciendo todo lo posible. Y en segundo lugar, analizando junto al director deportivo Joaquín Rodríguez y la directiva, esa posible opción de poder retocar alguna posición que nos hiciesen mejorar como equipo. Por tanto, además de coger las cosas buenas que ha dejado Roberto y añadir todo aquello que pensamos que puede sumar en positivo, pues son esos tres factores que estamos valorando en apenas cinco días de entrenamiento. Y esperemos que podamos hacerlo bien en esos tres puntos. ¿Y qué posiciones son en las que estáis buscando? Bueno, primero, cuando buscas, quizás no encuentres lo que quieres. Ahora mismo, a estas alturas del mercado, pues está la directiva, la dirección deportiva, buscando lo mejor que pueda haber. Lo mejor que pueda haber en cualquier posición. Porque realmente necesitamos algo que nos cambie, esta cara, que nos dé un revulsivo a la situación. Y por tanto, no te podría definir una posición clara, porque cualquiera que tenga calidad y que nos pueda reforzar y que entre en las posibilidades del club, sería bienvenido. Claro, pues una de las cuestiones que se estaba hablando en los medios es que Cáceres tiene las dos plazas de extra comunitario cubiertas, por Gael Bonilla y por Dikembe, jugadores que realmente lo están haciendo bastante bien. No sé si ya eso os descarta el mercado extracomunitario o es algo que también estáis contemplando. No, por mi parte, bueno, yo no he podido todavía contar con la participación de Gael, ya que se encuentra lesionado desde mi llegada. Pero es un jugador que conozco muy bien y que está haciendo una gran campaña. Y estoy muy contento también con André Dikembe. Por tanto, yo creo que esas dos posiciones están bien cubiertas y yo confío mucho en ellas. Oye, yo lo primero que quiero decir es que Marcos te ha hecho un homenaje, pone mi nombre, Alex. No sé si es un homenaje a cuando estabas en Belgrado este verano, esta temporada. Falta Linovich, ¿no? Falta Linovich un poquito. Sí, Tejerinovich, algo así te llegaba puesto, ¿no? Por darte un toque del este, pero esto lo cambiamos enseguida, ¿eh? No, 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 sí, a mí me da igual, no hay problema. Todavía corregido. Yo sí que he leído hoy, hola Arturo, lo primero. No, no, lo primero. Lo primero era su libro. Claro, ponerme tu nombre. No, lo primero. El invitado ya es secundario. No, no, al revés, era poner en valor que ha estado en Belgrado de segundo técnico en Estrella Roja. O sea, cuatro años y todavía no me entienden estos dos. ¿Tú crees que esto, de verdad que, ya no sé qué te iba a preguntar. Por el suberano en Estrella Roja. No, no. Por el otro día, claro. Lo primero, Bonilla, ¿para cuánto tiene? ¿Sabes? Bueno, está en duda para este partido con Valladolid. Haremos una prueba el viernes y podremos ver. Es un tema muscular. Entonces, bueno, el último entrenamiento lo probaremos. Hasta ahora no han entrenado con el equipo. Es que el otro día sales con tres saltos. Sales con Aslick, sales con Raitanen y con Dikembe. Me sorprendió, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco había mucha más opción, ¿no? Sí, pero bueno, que lo lógico no. Lo normal es, pues igual salgo con dos bases. ¿Qué bases sí que tienes? Y, bueno, con dos bases ya saliste también, claro. Saliste con Pablo y con Hansel. Pero que igual haber metido a Greg o… ¿Qué buscabas al meter ese triple poste? Porque perdíamos, en mi manera de ver, perdíamos muchos rebotes sin Gael Bonilla, ¿no? Que es el segundo máximo rebotador del equipo. Ante un equipo de Alicante con muchísima presencia en el tablero. Buscábamos tener un poco más de altura en esta posición de tres. Yo creo que de inicio, ¿no? También incluso pudo hasta sorprender al rival porque Raitanen estaba mal defendiendo al base. Pero ahí pudimos igualar el marcador en el primer cuarto. Pero luego, bueno, pues en el último… Esa carencia que pensaba que teníamos nos lastró, ¿no? Con los rebotes ofensivos en el último cuarto que al final fue, junto a las pérdidas, determinante para perder. Sí, 19 rebotes ofensivos, ¿no? Creo que os coge Alicante y tenéis 20 pérdidas, si no recuerdo mal. Exactamente. Han sido los dos puntos claves y decisivos en la derrota. Por eso, de ese planteamiento inicial, buscando equilibrar el rebote en esos primeros minutos. Pero, bueno, no fuimos capaces de hacerlo hasta el minuto 40. Oye, ¿y empiezas a mirar un poco de reojo a los equipos de arriba, a ver lo que hacen? ¿O simplemente te centras en vosotros y ya está? Bueno, no queda otra que mirar para nosotros mismos. Solo cuentan nuestras victorias y nuestros partidos ganados. Es una liga muy dura, pero solo suma lo que tú consigues. Por tanto, sí que miro de reojo que no ganen. Os rezo para que no ganen los que nos acompañan en esa lucha. Pero estamos muy centrados en nuestro equipo y, por supuesto, en cada partido nuestro. Sí, pero bueno, que no estás pendiente de... La próxima semana Mix juega con no sé quién. Eso no... Simplemente sabes que tú juegas con Valladolid y ya está. Eso es. Si nosotros no ganamos, lo demás es secundario. Una vez que tú juegas, pues sí, echas un vistazo al rival que si además no ganó, pues va a ayudar mucho. Pero creemos que hay que llegar a esas 10, 11 o 12 victorias. Una liga loca, difícil. Por tanto, hay que intentar llegar cuanto antes a ellas para poder soñar con la permanencia. Es que justo yo te iba a preguntar cuál era el objetivo. Si el objetivo eran esas 12 victorias que normalmente siempre hacen falta. Y claro, todas las victorias es verdad que cuentan. Cada partido que ganas cuenta, sea contra quien sea. Pero es cierto que ahora vais a Valladolid, otra salida. Pero es que después tenéis cinco partidos que parece que pueden marcar. Recibís a Mix, vais a Melilla, recibís a Cantabria, vais a Clavijo y recibís a Menorca. Te parece que esos cinco partidos son los que pueden marcar el futuro de Cáceres. Hombre, si yo pudiese, y esto es en mi mano, marcaría esos cinco partidos como los que hay que ganar. Pero si me dicen ahora mismo que a final de temporada tenemos 12 partidos ganados, no me importaría contra quién haya sido. Por tanto, un poco te explico nuestro sentimiento actual. Bueno, después de esos cinco viene el Leymah, no vengas a jorobar. No, no, que yo no sé ganar a nadie. Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, de momento tenemos la permanencia cerca nosotros. ¿Qué te iba a decir? Tienes el partido de Valladolid, como estábamos hablando, tienes el de Castellón y luego viene el parón por las ventanas. ¿Para entonces quieres tener ya las nuevas incorporaciones? ¿Cómo es el de hacer casi una pretemporada? Adaptarte tú al equipo, el equipo a ti. ¿Cómo planteas tú todo este tema para el parón? Bueno, no pienso en el parón. Ahora mismo pienso que el club está trabajando para incorporar a un jugador interesante. No sé cuándo ni cómo va a estar aquí o si va a llegar, pero están haciendo un duro trabajo de mercado junto con Joaquín y me da igual. Todo lo que sea mejorar el equipo en cualquier semana, si es un buen jugador, se adapta rápido. Lo importante ahora mismo, que son esos cinco entrenamientos que hemos tenido, conseguir que el equipo actual, los que tengo en mis manos ahora mismo, primero se recuperen, que hay tres bajas ahora mismo, y después asimilen ese cambio que queremos darle al estilo del equipo. Y me preocupa ahora mismo esto mucho más que si estoy pensando en dejarme algo o sumar algo cuando alguien venga. Creemos que si alguien se une al equipo, tendrá calidad suficiente para en poco tiempo poder asimilar lo que hemos estado cambiando hasta ahora. ¿Y cómo es el llegar a mitad de temporada a un club? Bueno, completamente diferente a lo que estás habituado. No hay tiempo a nada. No puedes pensar. Tienes que intentar en muy poco tiempo conseguir lo mejor de cada uno. Tienes que escucharles a todos. Tienes que involucrarles a todos. Es un trabajo muy motivante, muy mental, quizá más técnico que táctico. Y también es apasionante el ver como unos jugadores de un día para otro escuchan otro discurso, tienen que habituarse y luego hacen las cosas que uno les dice. Yo estoy muy satisfecho con la acogida que me ha dado el club, la ciudad y la propia plantilla. Y ahora solo espero intentar sacar lo mejor de ellos. Pero es algo completamente diferente, sobre todo mentalmente, a lo que es iniciar una pretemporada e ir poco a poco consolidando tus ideas. Arturo, ¿y por qué dices que sí? Quiero decir, coger a Cáceres en este momento, muchos lo podrían interpretar como un marrón. Muy difícil se ha tenido que poner la cosa para que Cáceres prescinda de Roberto Blanco. Y tú aceptas el reto. ¿Por qué dices que sí? Bueno, primero es una lástima, como siempre en nuestra profesión, que alguien encuentre un trabajo porque otro compañero lo tiene que dejar. Y desde aquí mando un saludo enorme a Roberto, que es un gran profesional y una excelente persona. Y luego, no lo sé, me quedó la espina de empezar en Belgrado, en la Euroliga, una temporada apasionante y verme en casa otra vez. Había tenido alguna propuesta de extranjero, incluso de Lech Platt aquí en España. Pero cuando recibí la llamada de Joaquín, su total confianza, a pesar de la dificultad enorme que tiene este reto, pues me hizo decirle que sí a la primera sin hablar de otros factores, ni siquiera económicos, ni de fichajes, ni nada. Sino que era el Cáceres, es una ciudad de baloncesto, un club con una tradición enorme, con una gente apasionante. Y en la primera llamada ya hubo, sí, y aquí estoy. Y ya no hay vuelta atrás, vamos a darle el máximo de uno mismo para intentar devolver con buenos resultados esa confianza que han tenido ellos después de prescindir de alguien histórico en el club como es Roberto. Es que yo justo tenía esa pregunta. ¿Cómo se valora cuando te llega una oferta? Dices, bueno, ¿valoras más el decir, bueno, quiero volver a estar en la rueda de la LEP? ¿O valoras también el riesgo que supone en el sentido de, bueno, la dificultad del reto, pero también me puede marcar negativamente? ¿Todas esas cosas se valoran? ¿O es que ya están tan fuertes las ganas que tiene un entrenador de entrenar que casi vas sin red? No, en esta ocasión otras veces he estado pensando si aceptar una oferta o no, si voy a poder conseguir objetivos. Esta vez fue tal la ilusión de que me transmitieron en la llamada para que fuese yo el entrenador y en una ciudad como Cáceres que no pensé que, oye, ¿qué puede pasar si no conseguimos el objetivo? La carrera de Arturo, ya no vas a poder entrenar en la LEP. Para nada, no dejé nada en el tintero, sino que fue tal la ilusión que me planteó el club y el director deportivo en la llamada que, ya te digo, la segunda fue solo para formalizar. Ya estábamos hablando de cuándo me incorporaría. Es que es un marrón. Es un marrón por la situación del equipo, por la configuración de plantilla, y por qué vienes a sustituir a alguien que ha sido histórico para este club. Claro, es que para ti no tiene que ser nada fácil. Bueno, quizás sea uno de los mayores retos de mi carrera. Salvar a un equipo en una dinámica difícil, en una liga, en una temporada muy complicada, con transatlánticos y con equipos que se han reforzado muy bien y, bueno, sin tener un super presupuesto o opción de ser un grande que cambie de media plantilla. Pero también creo que alguna vez en la vida hay que arriesgarse y, bueno, pues estamos en Cáceres. La verdad que estoy muy contento de estar en esta ciudad. Se respira, se respira en el pabellón, se respira en las calles ese baloncesto y, pase lo que pase, podré decir que he estado en el Cáceres baloncesto y yo creo que eso ya da por válido este reto aceptado. Es que yo creo que ese es uno de las mayores fuerzas que tiene Cáceres, es eso, ¿no? Ese pabellón y esa afición aprieta. Lo hemos visto en el año pasado también, ¿no? Pero, bueno, hablando de pabellones y de apretar, Arturo, ¿cómo se vive un partido en Belgrado? Eso es de esas cosas que yo creo que todo aficionado tendría que vivir. Bueno, tú has ido a Caunas, a Verazalguides, pero yo creo que Belgrado es el otro punto, ¿no? Bueno, ha sido emocionante, ¿no? Recuerdo que mis compañeros asistentes me decían, Arturo, cuando sean los últimos 3-4 minutos, que son el himno de la Euroliga, no lo vas a escuchar, te vas a emocionar. Y yo decía, bueno, pues muy bien. Pues fue más que eso, ¿no? Se te pone el pelo de punta, el que no tengo, ¿no? Pero que se te pone porque 20.000 aficionados, más de 20.000, cantan al unísono. Pero, bueno, no paras de sentir a la hinchada. Ha sido la cosa más impactante, ¿no? Como entrenador que he vivido, poder jugar en el Stark Arena, poder entrenar en el Pioneer, estar con un maestro como es Dusko, poder entrenar a gente como Milos Teodósis, ¿no? Yo creo que es una experiencia que, para un asturiano de mires como yo, va a quedar ahí para siempre y probablemente no se repita. Pero eso ya está ahí y ha merecido muchísimo la pena. Parece que son dos mundos diferentes, pero al final es baloncesto. ¿Hay algo de todo eso que te traes para Cáceres? Bueno, siempre hay detalles, ¿no? Hay mucho aprendizaje. A mí los Teodósis no puedes, ¿no? A mí los Teodósis no te han dejado. Que lo cambien por Dani, que lo cambien por Dani. Son de la misma edad. No he podido. Tampoco Handa estaba disponible. Pero sí que detalles de trabajo individual, detalles de Don Dusko Ivanovic y detalles de gestión de grandes jugadores, sobre todo. Bueno, yo creo que es un aprendizaje, como decían unos compañeros vuestros, es un máster avanzado y he tenido la suerte de acudir a él y a asistir. Y todo lo que he vivido y aprendido, al nivel donde me encuentre en el futuro de mi carrera, pues intentaré transmitir aquello a mis jugadores, ayudar a clubes o a mi cuerpo técnico. Y volviendo a la tierra, ¿te atreves a decir, porque para vosotros salir del hoyo tenéis que meter a uno ahí, ¿te atreves a decir quién puede meterse ahí? ¿O no te quiere meter en marrones, en jardines? Bastante tiene con lo que tiene. Sabes que en lugar de meter, yo diría que quiero salir, quiero salir de ahí y estaré muy contento el primer día que voy afuera de esos tres puestos rojos al Cáceres. El que quiera entrar, bienvenido. Aunque sea Oviedo. Nosotros queremos salir lo antes posible. Pero Oviedo no. Hombre, a poder ser, que en mi tierra necesitaba necesitaba baloncesto en el alto nivel. Además van a cambiar el año que viene si todo va bien al Palacio de Deportes. Es un cambio de era. Por tanto, ojalá, firmaría, que el Cáceres se salve y el Oviedo esté en una posición cómoda o que cumpla sus objetivos. No sé si... Hablando de lo del Palacio, ¿cómo lo ves eso? Es un paso que yo creo que es necesario, ¿no? Que tiene que dar Oviedo. Sí, necesario y ahí se va a necesitar que la gente se comprometa, ¿no? Porque pasamos de de mil, mil doscientas personas a yo creo que va a ser... Pues me parece que hemos perdido a Arturo. Justo cuando estábamos ya en los últimos minutos de la conversación. Vamos a ver si lo recuperamos por lo menos. La verdad es que estaba interesante esta reflexión en relación con este cambio. Ahí lo tenemos de nuevo. Arturo, creo que te hemos recuperado. Hola. ¿Nos oyes, Arturo? No. No nos oyes. No, yo creo que no. 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 Y aparte nosotros tampoco lo oímos a él. No. Bueno, Arturo, pues te vamos a dar las gracias aunque no nos puedas oír, pero muchísimas gracias. Y nada, hasta otro momento que consigamos hablar contigo. Vale.